¡Hola! Yo soy Paulina de Fiesta Mexicana. Estamos en el 2898 de Manifran Avenue en Haddon Town, New Jersey. Tenemos los sabores de México con la sazón de Rogelio. Yo soy Rogelio. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Servicio a domicilio gratis. Salón para eventos con capacidad para 160 personas con estacionamiento propio. Los esperamos en el 2898 de Manifran Avenue en Haddon Town, New Jersey. 856-858-3322. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Mi nombre es Alex y esta es mi sister, Yorelli. Y nos gusta venir a St. Bridget para orar nuestra familia. Buenos días. Mi nombre es Nayibe López y esta es mi familia. Nos encanta venir a la iglesia de Santa Brígida porque aquí recibimos el alimento espiritual que nosotros estamos buscando. Estamos muy contentos de estar en Santa Brígida. Buenas tardes. Mi nombre es Edu Morales y esta es la familia Morales. Bienvenido a Santa Brígida. Aquí es donde la comunidad se une como cuerpo de Cristo en una sola voz, en un solo pueblo. Aquí los esperamos todos los domingos a la una de la tarde para celebrar la gran Eucaristía, el gran amor que es Cristo Jesús. Dios los bendiga. Mi nombre es Javiela Costa y a mí me encanta venir a Santa Brígida por la comunidad y el amor de Jesucristo. Gracias y amén. Hola, soy Guillermina Muñiz y estamos en Texas Grill Restaurant. Aquí los esperamos con la mayor calidad de comida mexicana y todos los platillos, antojitos mexicanos. Los esperamos en el 222 White Horse Pie, Stratford, New Jersey. Además les ofrecemos envíos de dinero, paquetería, joyería, perfumería y toda clase de regalos para todos ustedes. Piñatas para toda ocasión. Y repito, la dirección 222 White Horse Pie, Stratford, New Jersey. El teléfono 856-627-2900. Texas Grill Restaurant. Los esperamos en adelante. Perfil Latino, orgullosamente presenta Adelante. Herencia hispana y una celebración multicultural. Este octubre 19, de 7 a 11 de la noche, venga a celebrar a nuestros héroes de la comunidad. Adelante, una celebración hispana, multicultural, todos unidos por nuestras acciones. Alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad. Se preocupan por el futuro, cuidan de nuestra humanidad. Así que, este 19 de octubre, los esperamos en adelante. Para más información para este evento, puede llamar al 856-825-0654. 856-825-0654. Si usted quiere saborear esa comida tan sabrosa, vaya a Downtown Deli. El mejor sabor, exquisito, especialmente de la República Dominicana. En Downtown Deli, con la atención de Dolores Rodríguez, usted va a tener el mejor sabor, la exquisitez de su comida. Y qué decir de los productos tan fabulosos que se venden. Son de nuestro país, traídos aquí, en Downtown Deli. 705 de la Good Street, en Bailan. Downtown Deli, lo mejor de lo mejor. Si usted quiere disfrutar ese platillo con esa comida tan exquisita, Downtown Deli, con Dolores Rodríguez. 705 de la Good Street, en Bailan. Y si quiere comprar esos productos que extraña de su país, no hay otra. Downtown Deli. Recuerde, Downtown Deli está esperándolos a usted para ese manjar, esa exquisitez. Downtown Deli. Perfil Latino, orgullosamente presenta, Adelante. Herencia hispana y una celebración multicultural. Este octubre 19, de 7 a 11 de la noche, venga a celebrar a nuestros héroes de la comunidad. Adelante, una celebración hispana, multicultural. Todos unidos por nuestras acciones. Alguien que ha hecho muchos beneficios para la comunidad. Se preocupan por el futuro. Cuidan de nuestra humanidad. Así que, este 19 de octubre, los esperamos en Adelante. Para más información para este evento, puede llamar al 856-825-0654. 856-825-0654.